Vigoros, muscón, granos, cañalos, perros, de giros de España, a décadas y cenoro, granos, montaños, granos, montaños blancos, seis de barajos, ventana, montañado, rungo pliado, rumo de quitafero, la nos traimado a ti, perro, y otero. Vigoros, muscón, rungo vi a la luz, rapá de estivo, arro, encarabiado, que bono vito, que bono vito amazo, que amada a plano, que madre a mí.